Música Esta tarde, los pobladores de las colonias Cidre y la Moderna vivieron de cerca la fuerza de un incendio sin víctimas fatales. Llamas de fuego de 5 metros de alto casi llegaron a sus hogares. El hecho se produjo alrededor de las 12.30 de la tarde, en el descampado ubicado a espaldas de la central de víveres, conocido como las bodegas de Rafipán. Los colonos que viven pegados a la reja del descampado, de propiedad de la empresa American British Tabaco, ayudaron a los bomberos a apagar el fuego que amenazaba a sus viviendas y que se desató junto a una de las 5 bodegas abandonadas por la empresa. Lorenzo Jiménez, jefe de Manzana de la Moderna, manifestó su descontento por la gran cantidad de inmigrantes y vagabundos que suelen estar en las bodegas, piden limosna y fomentan los vicios de las drogas. Están apuradas de vagos, de los vivientes, y mucho tiempo se le ha insistido al dueño en que mande a chapear. ¿Usted piensa que de repente hayan sido estos comunes que tomaron? Es lo más probable porque el fuego se empezó a ver por allá. ¿Y que ellos pudieron mantener un alcohol? Ellos están intentando impidiendo cualquier tipo de droga. Los colonos manifestaron que visitaron a las autoridades del municipio de Córdoba en numerosas ocasiones para sellar las puertas de los ex contenedores de tabaco y para que la maleza sea cortada de las 3 hectáreas de terreno. Todavía no se conoce cómo se desató el incendio, que se inició junto a una de las bodegas. Hasta el momento, no ha habido ninguna reacción por parte de la dueña del descampado, la empresa American British Tabaco. Para El Mundo de Córdoba, Melissa Muniz North.